En el futuro les toque un poquito más fácil y que sea padre para todos nosotros y que haya muchas películas. Bueno, les voy a platicar un poquito lo que es Campus Movie Fest. Campus Movie Fest fue creado hace 10 años por estudiantes de la Universidad de Emory. Este festival de cine es el más grande del mundo. Más de 75 universidades, un cuarto de millón de participantes, México, Estados Unidos y obviamente vamos por más. La idea es que haya más países en Latinoamérica para llevar este festival y que no pare, obviamente, ¿no? Apoyar a nuestros jóvenes creativos. Bueno, estas son las universidades que van a participar. Un aplauso para todas ellas. Aquí van a salir. Eso, apoyo a los universidades de Campus. Bueno, está el TEC Campus Monterrey, Universidad Autónoma de Guadalajara. Está el TEC Campus Guadalajara. Universidad Nacional Autónoma de México. TEC Campus Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Bueno, hay un par por ahí, muy bien. Y el TEC Campus Estados de México. Un aplauso fuerte para todos ustedes. Les voy a contar un poquito cuál es la mecánica de este festival y cómo es la mecánica para participar. Este es el único festival que te da todo el equipo necesario para hacer tu propio cortometraje en una sola semana. Ese es justamente el ejercicio. Te prestamos una computadora laptop de Apple, obviamente. Te prestamos una pilocámara de alta definición Panasonic. Y todo el apoyo técnico que necesitan para hacer su propio cortometraje de 5 minutos. Bueno, en esta ocasión tuvimos a 150 equipos. El avance son bastantes y un aplauso para todos ellos. Con más de 2.000 estudiantes participando, lo cual me parece increíble. Bueno, esta noche les vamos a presentar las mejores 17 películas. Ya se hizo un filtro con todas estas documentales y películas. Y estas son las mejores 17. ¿Qué les parece si comenzamos? Un aplauso. Un aplauso para todos.